Buenos días ya formalmente. Ante el aumento de denuncias por abuso sexual de los últimos días, recordamos, caso de Leonardo Faña, caso de Antonio Gómez Díaz, el director regional de aduanas. Hay un nuevo caso que se está investigando que involucra a un fiscalizador de Santiago que supuestamente inició una relación con una joven menor de edad que aunque ya cumplió los 18 años, está embarazada. Este caso, y también hay un caso que se está investigando que aunque eso ocurrió en abril del año pasado, pero hay ciertas dudas, que fue el cambio en la medida de coerción del médico acusado de violar a su niño de 8 años. Y hoy se está investigando, bueno, la madre del niño pide que se haga justicia y se está investigando por qué el Ministerio Público cambió y presentó una posición favorable a que se dejara en libertad al médico a cambio de una garantía económica. Entonces, ante estos hechos, es importante recordarle al gobierno que no deben matar la esperanza que mucha gente ha puesto en ustedes Ustedes pensando en que van a sancionar todo ilícito, toda acción irregular, toda acción ilegal. Por favor, no maten esa esperanza porque eso sería catastrófico. Hay que recordarle también a la Procuraduría que no maten la esperanza de muchas personas, una gran parte de la sociedad que creen ustedes en la magistrada Miriam Germán, en la magistrada Jenny Berenice, en Wilson Camacho, hombres y mujeres que integran el Ministerio Público y que se espera que así como debe ser sancionado de manera drástica cualquier ciudadano, también un integrante del Ministerio Público que conocedor de las leyes las viola y comete delito y la gente espera esto. Y ustedes dirán, ¿y por qué esta introducción? Y vamos por partes. Caso de Leonardo Faña. Existe la percepción de que se movieron ciertas influencias gubernamentales, de poder político, de palacio, como usted le quiera llamar. Esto es una percepción. Y les voy a decir cuáles son mis fuentes. Son fuentes de profesionales auténticos, íntegros, que quieren lo mejor para su cliente, para su consultante, como usted le quiera llamar. Y aclaro esto porque hay todo tipo de profesionales. Existe el abogado que no le interesa el bienestar. Hay muchos serios que quieren el bienestar de su cliente, pero hay otros que lo que quieren es dinero. Entonces, un abogado como este, por ejemplo, que lo que quiere es dinero, en un caso como el de Leonardo Faña, ¿qué le interesa? Dar a conocer la situación, filtra el documento para que se arme un escándalo. En la medida que se arma un escándalo en los medios de comunicación, él se cotiza más. Como van subiendo las acciones en la bolsa de valores, se cotiza más. Entonces, ya el acuerdo para callar esa chica puede rondar los 10 millones de pesos. Entonces, ese no es el tipo de fuentes que yo tengo. Tengo otro tipo de fuentes. Y ese tipo de fuentes de profesionales íntegros que quieren el bienestar de su consultante, de su asesorada, de su cliente, estiman que ha habido presión a la familia para el desistimiento, para que ella se calle y para sacarla del país. Ella el martes se fue a Miami. Ahora mismo, no sé si está en Miami o si se fue a Boston. En ambos lugares tiene familiares. Es una familia donde todas son mujeres cristianos. Al padre le afectó mucho esta situación. Tenía entendido que tenía taquicardia y eso. Y es una mujer tal y como la conocen personas de su alrededor de principios. Yo no sé lo que usted piensa. Usted puede estar dentro de diferentes grupos porque se ha pensado de todo, pero no es una persona digamos no es una chapeadora. Si eso es lo que usted está pensando, no. Entonces, la sacaron de acá. Lecturas de este hecho. De ser cierto que hubo estas influencias de poder político, de palacio gubernamental, de ser cierto, que es una percepción, por eso es importante escuchar esto. Entonces, uno se dice, pero se debe ser coherente. No se puede decir cero tolerancia a la violencia contra la mujer, por un lado. Suspendan al funcionario, al director del IAD, por un lado. Y por otro lado, protéjanlo. Ayuden para que se llegue a un acuerdo. Ayuden para el desistimiento. Sáquenla del país. No, no se puede. Tiene que haber coherencia entre lo que uno dice, la palabra y la acción. Tiene que haber coherencia porque si uno dice independencia del Ministerio Público, por un lado, pero no podemos limitar el área de acción del Ministerio Público. No podemos sacar del país a la principal testigo, a la persona que puede ayudar en el menor tiempo posible a confirmar si ese hecho es real o no. Entonces, es independiente el Ministerio Público. vamos a permitirle que actúe. No vamos a incidir con los protagonistas del caso. No le robemos la oportunidad de demostrarle a Faña si es inocente realmente. No le robemos esa oportunidad. Y si es inocente la víctima y es real lo que dice, no le robemos esa oportunidad. Entonces, de ser cierto estas influencias que se perciben que hubo, entonces, no hay coherencia en el discurso y en la acción. Vamos a suponer que esto ocurrió así, pero hay varios escenarios todavía. El primer mandatario apoya esta protección en caso de que se diera. Algunos dicen políticamente es correcto. Tiene que proteger a un hombre clave, un hombre que jugó un rol importante en campaña, no podía abandonar uno de esos hombres. Bueno, ese es el enfoque de los políticos. Mi enfoque desde la ciudadanía es esa ciudadanía que está pidiendo cero impunidad y que prefiere que se demuestre cuál de los dos es culpable. Si el agresor o la denunciante en caso de que fuese un caso falso, inventado y que el que se haya dado culpable que pague, que pague responsablemente y esto no se hizo. Bueno, puede ser el caso de que el presidente no esté de acuerdo con eso y que gente de su gobierno lo hiciera desde otra oficina y es preocupante porque entonces tenemos un discurso desde el número uno y una acción de parte de otros integrantes de su gobierno. Otro escenario es posible también que el presidente no esté de acuerdo con estas influencias en caso de que hayan sido ciertas y que esto haya venido de otra corriente de su partido y también es preocupante porque nos habla de esta división que puede repercutir en muchísimas áreas. Entonces, les reitero, por favor, no maten la esperanza de mucha gente que ha confiado en ustedes y que lo que quiere es cero impunidad y el caso de Leonardo Faña no ha terminado. Esta última palabra la tiene el Ministerio Público aunque lo han limitado. Entonces, vámonos con otro caso, el caso del fiscalizador de Santiago, Mauricio Osoria. Esto se está investigando. Se dice que el fiscalizador tenía una relación, algunos hablan de extramarital, pero bueno, una relación extramarital aquí es muy normal. No, no es de eso. El tema es que era con una menor de edad, supuestamente, cuando comenzaron la relación, supuestamente tenía 16 años, la chica quedó embarazada, fue traída a una casa de acogida, acá, ya cumplió los 18 años, ahora ella sale en defensa de él. No puedo afirmar, pero tengo entendido que es Samelka Colón. ¿Qué pasa ahora con Samelka Colón? Que dice, el fiscal es lo mejor, recuérdense, que Pablo Escobar es lo mejor, Quirino es lo mejor, ese violador que mantiene una familia, la familia de la violada, o sea, ese es un dios para esa familia porque le da dinero, o sea, esto es típico. Esta niña que acaba de cumplir de 18 años, supuestamente embarazada de este fiscalizador, lo está defendiendo. ¿Y qué dice? ¿A que la fiscalía de Santiago la secuestró? Y que la trajo acá a una casa de acogida y como veis, ya tiene 18 años, ya es una persona adulta, salió de la casa de acogida y se fue. Eso es típico y las personas que trabajan con este tema de abuso sexual y de violencia saben que esto pasa. ¿Por qué tratamos el caso? Más que por la reacción de San Milka Colón, la reacción de la fiscalía de Santiago. ¿Cuándo se enteró el fiscal Francisco Núñez de este caso? Los periodistas le han preguntado, él dice que esto está bajo investigación, pero él, ¿será sometido Mauricio Soria a nivel penal? ¿Será sometido a juicio disciplinario? ¿Será suspendido? Se espera una respuesta del Ministerio Público de este caso y una respuesta del fiscal Francisco Núñez sobre esta denuncia de una relación, podemos hablar de violación, una supuesta violación del fiscalizador Mauricio Soria contra una niña de 16 años que tendría cuando supuestamente se inició la relación, independientemente de lo que diga la joven hoy día. Si es una relación entre un adulto, él debe tener, ¿qué? Treinta y pico de años con una niña de 16 años. Ahí hay abuso y violación. Y el último caso al que me quiero referir es el caso del doctor Piero Perrone. Ustedes se recuerdan que él había sido acusado de violar a su niño de siete años. En estos momentos no vamos a hablar sobre el fondo del asunto, si es culpable o no, si violó al niño o no, si es una campaña que le piden en su contra, eso es otro tema. El tema ahora es que él estaba cumpliendo seis meses de prisión preventiva y en abril del año pasado se argumentó que por el tema del COVID, por la situación de salud, había que ponerlo en libertad. Se hizo una audiencia virtual, según la madre del niño, la señora Cintia Gómez Espinal, presentaron documentos que dice ella que no son auténticos, que son falsos, adulterados sobre su salud, también consiguió de algunos líderes religiosos y lo pusieron en libertad. Lo que ha llamado la atención y lo que se está revisando ahora fue el cambio de posición del Ministerio Público, porque el Ministerio Público de repente se muestra favorable qué situación cambió, lo del COVID, dicen algunos que fue una excusa y dicen algunos que no solamente se tomaron en cuenta las pruebas, los procedimientos, las leyes, que parece que hubo un movimiento de algo más. Eso es lo que se dice, eso es lo que se percibe y por eso digo que es importante también que el Ministerio Público fije una posición sobre esto. Esto se está investigando, ya concluyó la investigación, cuáles fueron los hallazgos. Entonces concluyo diciendo lo que dije al principio, al gobierno, al Ministerio Público, por favor, no maten la esperanza de mucha gente que ha puesto esa esperanza en ustedes con el objetivo de cero impunidad, que el que haya hecho lo incorrecto, lo ilegal, pague las consecuencias. Con esto concluyo, Julio. Bien, pues continuamos. Cambio y fuera, Mauri.